Música 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 Vamos a estar apagándonos motores porque mañana es un gran día donde toda la gente que viene de diferentes partes a disfrutar de este gran espectáculo. Aquí tenemos a la mitad de... ¿Como ochenta de dos? ¿Cinco? ¡Cincuenta! Proximados de cincuenta integrantes más los ayumberos que se pegan mañana. ¡Vale! Pues ahí sesenta de... Bueno, Camilo, ya en esto, ¿cuánto lleva? ¿Cuántos años? Ya el grupo lleva dieciséis años. Dieciséis años aproximadamente. Sí, señor. Bueno, aquí tenemos una serie de de amigos que esta noche ya están preparándose para la matanza del tigre. Están trabajando con los sombreros, con las lanzas. Yo quiero más disfrutar que lo importante es que vamos a poner este vasito aquí mi amigo Camilo. Vamos a hacer unos pequeños de abrebocas para que la gente tenga la idea al menos. ¡Vale! Vamos a darle un par de besitos para... ¿Cómo está la conga? Como abrebocas para invitar a todo el público a que se acerque a nuestro querido municipio, a que disfrute de este derroche de distancia y de alegría que hace todos los 6 de enero. Aquí nosotros me lo cariño. ¡Vale! 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 Con eso que yo le canto, tiene Sweeney, tiene Naliño. Y aquí estamos en vivo, en vivo con Arturo Niño. Y aquí estamos en vivo, en vivo con Arturo Niño. Los besos que yo le canto, me salen del corazón. Los besos que yo le canto, me salen del corazón. Ahí es el 6 de enero, lo mejor de la región. Ahí es el 6 de enero, lo mejor de la región. Lo mejor de la región, lo mejor de la región. Los besos que yo le canto. 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 ¡Las veces que tienes leche, eh! Los besos que yo le canto. ¡Las veces que yo le canto! 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 ¿Te echo el ska? Sybio! Sí. Pero yo ahorita las piernas ojo. Vamos a poner la torre. A ver, va a tocar con freno a Pizzura el infante porque tiene el techo. ¡Va! ¡Va! ¡Mucho, bien! ¡Vale! 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 ¡Vamos con el! ¿Vale? ¡Vale! ¡stumbres! ¡Vale! ¡Baja! 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 Nosotros somos los negros, es que cantamos la boca, ¡Nada! Nosotros somos los negros y le cantamos con ganas, tomamos jolegancho y le echamos nada, ¡Nada! ¡Nada! ¡Baja! Por la reserva tributaria que han habido, no creen que se dan impuestos de IVA. Por ejemplo, el músico que te da 5.000, este año le vale 7 el precio. A la doctora Camila Solen, que da 10.000, al señor Santos, que se escondía ahí, para no dar plata, en la sala, que se escondía ahí en el soberano abajo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que se sacen el billete! ¡Que sigan a la paranta! ¡Que se sacen el billete! ¡Que se sigan a la paranta! ¡ibe más de paranta! ¡B�rín Mario! ¡Aprovechen la mierda! ¡Aprovechen los destines! ¡Aprovechen la mierda! ¡Aprovechen los destines! Si no salen el billete hay las hermanas Martínez Si no salen el billete hay las hermanas Martínez Ahí es el plan que yo canto el booksterio Que se rio el billete hay las hermanas Martínez ¿Que se rio el siguiente? Porque este año se acercó a la libreינete Por que el punto hay en la libre Por que el punto hay en la libre por que el punto hay en la libre Andrea se reúnen para participar en esta gran fiesta que era la panza del tigre y que en cada versión termina sorprendiéndonos directamente con el colorío, la alegría y el talento que se muestra en cada disfraz que se ve donde se sigue por las calles del pueblo. Los medios de Andrea, nombre pues su menor a una grata y inordinada mi amiga que discutió su exquisidad con Pagnoz, los versos que se subieron con las notas de Juan Pobreón y que hoy no se encuentra con nosotros, pero en el corazón de cada uno de sus negros. Con los que hace 18 años iniciamos nuestra participación en el 6 de enero, convirtiéndonos hoy por trayectoria y práctica en el mundo que con excelencia representa en su máximo espectador esta fiesta llamada la leyenda de la panza del tigre. Este año, por cuestiones de salud, la lavanderas casi no salen con sus negros, pero el rugir del tigre y el amor y sentimiento por este gran día hicieron que sacara fuerzas y valor para hacer reír a propios visitantes con sus extrovertidos negros, sacar a sus valientes perros de cacería y acompañar a los negros para darle muerte al naviposo, al tigre naviposo, que viva los negros de Andréa, que viva el 6 de enero y viva la piedra de oro. ¡A mi salió mi tigre! ¡A mi salió con los niños! ¡A mi salió mi tigre! ¡A mi salió con los niños! ¡En las calles de mi pueblo no tenemos que morir! ¡En las calles de mi pueblo no tenemos que morir! ¡No tenemos que morir! ¡No tenemos que morir! ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué salda el marimondo! ¡Ay, qué salda el marimondo! ¡Ay, qué salda el marimondo! ¡Gracias! ¡Arugues! ¡Sup sundidís! ¡A ver no mia madre! ¡Pobre la bandera! ¡Suscríbete al canal!